hola mis amores como están hoy voy a estar haciendo un videito diferente voy a tener una modelo para utilizar nuestro lumis bar y quiero que ustedes vean cómo trabaja en la mitad del rostro un la mitad de rostro tratado y no tratado para que usted vea la diferencia que hay cuando usted utiliza el dispositivo de belleza en una parte del rostro y en otra parte del rostro no la utiliza mientras estoy dando la demostración voy a estar explicando los beneficios que tiene nuestro lumis bar ok y este vamos a estar haciendo este videito para todos ustedes por ahí si ustedes ven a un niño en un andador ese es mi nieto pero tenemos que hacer el videito así que muchas gracias por estar hoy en mi canal y si no te has suscrito a mi canal a mi favorcito y aquí vas a ver la campanita y el suscribe botón dale click y dale un suscribe a mi canal así que muchas gracias por conectarse conmigo en este día vamos a hacer esta mitad del rostro para humectar su rostro con nuestro humectante moisturizer spray mes con nuestro nazca esto contiene ácido hialurónico y esto la va a ayudar en la humectación y también para reemplazar el agua luego vamos a aplicar el limpiador y vamos a hacer la mitad de su rostro con movimientos hacia arriba esto va a ayudar a eliminar la línea de presión a limpiar la piel hasta la tercera capa de la piel esto elimina células muertas impurezas es como un gimnasio para el rostro 30 segundos ahí cambió cada 30 segundos ella cambia esto elimina los puntos negros ustedes ven como se la piel de ella comienza a hacer unos movimientos y lo que la máquina va a hacer es activar el colágeno de forma natural con movimientos hacia arriba esto contiene 7 beneficios ayuda a cerrar los poros le da luminosidad al rostro y hace que la piel se vea más joven y saludable esto es una limpieza esto es una limpieza profunda esto es una limpieza profunda ven como su rostro hace los movimientos en esa manera se activa el colágeno hace que la piel se vea más tersa y esto lo vas a utilizar 2 minutos al día preferiblemente en las mañanas y en las noches ya terminó como pueden ver aquí en el dermolimpiador está todo el sucio el exceso de grasa puedo también ver algunos puntitos negros que removió el aparato y continuamos y 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